La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias, que como veis tenéis el botón debajo del vídeo. Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. No han puesto la mira todavía, la voy a poner ahora. Tienen el sol, creo que el sol es, no se da lo bueno. ¿Me tiráis pepos por favor para abrir? Gente, podéis dejar de ser fraggers. ¿Quién abre? ¿Abro yo? Tienen maestro ahí, ¿eh? Puedes pegártelo, Ash. Tiene maestro ahí. Y doble Kapkan ahí y un Mozi. Mozi está en pin 2. Mozi está detrás del mueble ese. Uno en la nevera. ¿Tiene ahí? No, nevera. Mozi muerto. Vale, ¿te puedo dronear si estás tirado? No, 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 no. Ah, esto estaba aquí. En pin 2, más o menos. Hay uno en baño. Las olis. Está conmigo. Está parándome a mí. Voy a intentar al gol. Me ha descargado el Kapkan. Está ahora la ventana a la izquierda, gente. Voy a entrar, ¿eh? Cuando entres me diste. No, no, no. Voy a hacer lo de vida, Ash. No entres, cabrón. Pum, pum. Cero de daño. Ahora que. Es que está aquí con la mira, ¿eh? Blancas, blancas. El Ace puede plantar. ¿Dónde? Nada, nada. Hay uno en baño. La finca está en punto, tío. La mira en blancas. Están las miras, tío, que no podemos hacer nada, ¿eh? Bueno, el Ace puede es quitar una, ¿eh? Sí, intenta quitar una ahora. Y hay cámaras de maestro, ¿eh? ¿Vas a dronear, tío? ¿Vas a dronear, tío? Alvix. Roja, 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 roja. Escalera roja, escalera roja. Va a subir, va a subir. Está por la mitad, más o menos, a ver. 100%. Estamos bien, estamos buche. La mira está en blancas, pero puede ser que está en baños. Muerto el de baños. No. Vale. Está en la mira de ahí, no vayas por ahí que tienes mira. Está viendo el maestro, vale. Salto. Qué buena. Qué buena, tío. Lo engañaste. Psss, fascinante. ¿Qué es eso? Esto ya es otra cosa como empuñadura. Ahora Vero está jugando normal, en vez de dispararse al pie. En blanca falleció, ¿eh? Nunca soy un pibe. Sí, en blanca. ¿Puedes intentar buscarme los maestros? Hay uno en donde antes nos estaban viendo al lado. F***. Perdón. Ya no lo tienen más cerrado. Ya no tienen la mira esa. Uy, mira quién está aquí. Hay uno aquí. En pin 5. Uy, pero que era uno. Ah, ya está. Está en rinco, un ojo de tío. Está en rinco a dos barrios. Está en 3 puertas. Está bien. En balcón nuevo hay nada. Uy, adote. Uy, tenéis la cámara del maestro ahí. Y la cámara del paul de... Estoy en 15 de vida, eh. Maestro. Joder, me quedé pillado con la mesita de esta. El cojón. No puedo escuchar nada, tío. Seis en piano, ¿eh? Sí. Perú, por favor, ¿eh? Deja de comerte, capas. ¿Dónde, Vivi? No me lo dice, tío. No me lo dice, a esa hora no me habla, tío. ¡Háblame! Joder, le he fallado. Mierda. Estás muteado, perro. Yo dije que te hagan coca el maestro, joder. Estás muteado. Pero se está muteado. ¿Ya? No, no. Yo me silencié y dije, maestro, coca. Y me silencié. Estoy siempre sin seguro, porque escuché el pitidito. No se ha oído. Entonces, mientras Sora ataca, su sombra, que soy yo, también ataca. ¿Cómo se llamó ese chico? Shikamaru. Shikamaru. Ahora, ya tengo un hombre para... El más inteligente de toda la serie. Tenía un IQ más alto que cualquiera. Lo que pasa es que era un vago. Pero, literal, cuando decidía pensar, o sea, era capaz de hacer cualquier cosa. Yo he llevado blancas, ¿no? Lo que pasa es que también su técnica estaba muy chetada, pero la nerfearon. Porque, claro, el personaje principal es Naruto. Ah, a mí me gustaba Kiba. ¿No? ¿Kiba se llama? ¿Kiba, el del perro? Sí. Eso se ha molado. Ay, no, ese era un pringado. Mejor personaje de Naruto, Kara. Nada que decir para ese chico. LG, LG. Uy, no sé por qué en una... Shaské también. Para arriba. Pero sí, Kara ha molado un montón. Hay un mini-baker y un mini-baker. Un on-bar. Más o menos. Está con la presión de la brecha. Este es el de abajo. Hay dos en punto, vale. Kapkan y Bandit. Y el otro pinao. Los tres en punto. Arriba limpio. ¿Traqueo Solis? Joder, ha comido a Kapkan. Me he robado. Detrás de Barra, tío. Joder, me he matado el Kapkan. Solis detrás de la Barra. Tocada, muerta. Eh, Baker. Kapkan, Bakery. O Prep. A la derecha. Podéis tropear trampillas, chicos. Trampillas, pronto detrás de bomba de... Tienes info, ¿no? No os volváis, loco. No hay info de Bakery, eh. Uno en puertas jugando. Y no es el Bandit. Pina el minuto, lo mato. Sí, ahí es Bandit. Ping uno, sí. Ping tres, ahí agachado. Están los dos ahí, eh. Uno Prep. Y el otro en Ventana. Mira, el otro en Ventana. Puede plantar y agachado. O el que tengas que... Voy a plantar, Beru. No puses, no puses... Pero atrás tuyo. Pero atrás tuyo, minibake. No hay info de... Bueno, sí. Mala, pero hay. Yo tengo de prep. Vale, está ahí. Sigue ahí, sigue ahí, minibake. Cuidado, vértiga, veo que va de barrio. No, tiene, tiene. No va, no va. Aguanta, Beru. Joder, ¿qué haces aquí, tío? Yo lo dije, que estaba arriba. Bueno, se te ha vuelto a oír. ¿Cómo que no? Si Beru me dijo que no tiene tiempo. Hijo de puta. Habrá sido tu imagen. Falta un refuerzo en Rojas, ¿vale? Lo sepáis. Por si queréis abrir. No, pero el de Rojas podemos incluso abrir aquí si queremos. ¿Juegas tú aquí o juego yo? Juego yo zapatos y abrí si queréis una línea y tengas aquí. Solo guardo, Ana. Y Ana va para sola. Todos en blanca. Me ha puesto este refuerzo, tío. Adivina. El que nunca refuerda. ¿Por qué después no refuerzo? Pero, tío, me has tirado una piña para romper un otro. Sí, sí, tirado una piña para romperte el dronco, Leo. Llévate otro si quieres. Sí. Creo que es tan suyo ese coche. Hay una sledge. Van a ir vertical casi seguro. Alguien suba con Mewel, tío. Sí, sí, sí. Voy, voy. No, Jager. Salte por Rojas y sube para arriba con Mewel. Venga, veis que lío tengo yo. Pero no en blanca. Uno fuera de blanca, tío. Tienes ahí un Fenrir. Lo puedo jugar. Lo puedes jugar. Hostia puta, hay otro. El set sigue abajo, tío. Maverick ha muerto con defuser en blancas. Uno arriba, eh. Conmigo. Sí, pero ¿dónde? En library. En biblioteca, en biblioteca. Vale. Hola, Maru. No sé dónde. Con Warpaint. Mírame la cámara de 90 de arriba. Muy bueno. No sé cuál es a Maru, tío. Arriba alto. ¿Estás viendo la cámara de 90? Me acusan de cheto. Nice. Bakery se están comiendo. Han roto el estreno. La pelean ahí, ¿eh? Pelean en Pintos. Tienes un drone detrás. Jager. Drone detrás, te han visto. Tengo mínimo dos, tres en bakery, ¿eh? Más gente que en la guerra, aquí. Estoy baitando, eh, con el Jager. Me cago en mi padre, que malo soy. ¿Qué está? Chelo, un minuto. ¿Cómo es que te quedas en el Jager? Oh, oh. Joder, qué malo soy, tío. Dos en bakery. Uno en mini. Ahí, al lado de Pintos. Un nuevo hatch. Cuidado. Se ha ido para trenes, ¿eh? La rama. Bakery, la llana 20 de vida. Arriba, sí. David, activa los Fenris. Anula el de al fondo y activa los buenos. ¿No tienes ninguno en Bakery? Oh, what. Cuidado, Bakery. Lo ha roto. Claro, pero si morí en prep, diga ahí. No se ha tovido. Ese tío va muy tocado, David. Bueno. Otro punto, la IQ. La IQ un punto, David. También estaban juntos y no estoy loco yo. El otro está arriba, el otro está arriba. Parrilla. Ya está. Rojas, rojas, baja rojas. Jager, ahí, pilqueando. Lo matas, fácil. Detrás de ti, Fenris. Ahí. Ahí, ahí, David. Ahí va, David, volando. Qué cagada eres, de hecho. No se ha puesto a dronear, chaval. Es que no me esperaba que matasen a Sori, pues es inside. ¿Dónde faltan los pies? A ver. En la línea de... ¿Sabes? Donde se planta ahí en basura. Ah, en eso lo jugamos así. Sí. Vamos, es que esto lo cierro, pero... No. No pasa nada. Estamos solo. A ver, ahí está complicado ya abrir. Ya no, ya no, ya no. ¡Toma! Tiro al plato. Nadie tiene S4. En el ping 3 hay un tío droneando arriba, en Clarabueya. Está dejando un drone en Newwatch. Una piñón. Pilla un drone, eh. Está en Newwatch. Está tirado, eh. Oye, Doc. ¿Dónde estás? Sí, se tiró, eh. T4 es el... Este es el Newwatch. Sí. Buena, muerto. Tengo dos en rappel, Sora. Si quieres salir por abajo, por tu main, hay dos en rappel en KG. Es que tiene... No, madre mía. ¿El blanco lo pillo? Bueno, he volado. Me han cegado. Me han cegado otra vez. No veo nada. No sé si entran, eh. Madre mía, 84 flashes. Van a entrar seguro. Sí. Me han dejado 8 polvos. Valky, Valky, Valky. Me hacen hatches, tío. Pusan directamente ahí. Muerto uno de los... El rappel. Hay uno en rappel de blancas, Valky. Ah, tenéis cámara de Valky. Ah, vale. El otro de la. Está dentro pegado, ¿vale? Ahí. Ahí no. Me ha matado. Uno en piano. Pilla las cams, David, que hay de Valky. Está en la esquina. A ver, espérate. Dime el piqueo, si quieres. Aquí. Estuvo marrón. Está quieto. No es esquina. Sí. Te está piqueando, mirándote, mirándote, mirándote. Pin 5 o pin 2? Es que hay dos pins, tío. Pin 5, pin 5. Pero te está mirando. Bueno. Le echa abajo del todo de blanca. Tenéis uno nada más arriba. Le echa conmigo abajo. Hay defuser ahí arriba en piano, ¿vale? Voy, Sora. Pesado, tío. Muerte abajo. El fumador, escapa al piano. Está en piano. En la esquinita, aquí. En pin 2. Avanza pa' puerta. Está ahí los dos muy tocados, ¿eh? Sí. Yo estoy esperando en botón blancas para piquearle en paz. Podéis aguantar y ya está. Tiene que ir a plantar. Tapa smokers, smokers. La puerta de smokers. ¿Por qué hablas en inglés? ¿Quién dice? Ha entrado B, ¿eh? En basura. Fridge. No están los pies hechos. No tiene el defuser. No tiene el defigo. Tomate a ver. Vete al C4, ver. Y te voy a picar esa puerta ahora. Está en fridge me, tío. Ahí está. Vaya torta. ¡Tor! A ver, a ver. Vaya toña, primo. Vaya toña, primo, pola rata. Toma. Joder. Bueno, sí. ¡Va, va! ¡Ensertao! ¡Malaos! Vaya a hacer un pincho por uno, mano. ¡Suscríbete!